Lunes 18 de septiembre, en septiembre de 2023 comenzamos la semana, comenzamos su programa Cádiz contigo desde ahora y hasta las dos y media de la tarde. Y vamos a comenzar dando un recuerdo a un hombre que lo ha sido todo, tenía 80 años, 80 fantásticos años llenos de dar vida, de dar alegría por lo que era, valga la redundancia, toda su vida, el micrófono, la radio, pero la radio con mayúsculas, la radio de la vida, aunque también hizo televisión. Bueno, querido Pepe Domingo Castaño, recordarte ahora que te ha sido será siempre una invitación a vivir con mayúsculas. No tuve la suerte de conocerte personalmente, pero te conozco igual que si te hubiera tenido delante. Porque delante te tuve todos los días de mi vida. Fuiste uno de mis grandes referentes cuando yo era tan solo una niña. Desde aquellos grandes musicales de la cadena SER con tu hermosa voz y tu alegría desbordante. Desde aquellos mis programas en los que presentaba tus canciones en los 40 principales. Desde aquellos programas de deporte en tiempo de juego, ya en la COPE, en los que yo, junto a mi querido Antonio Aillón, hacíamos también programas de deporte conectando con los compañeros que teníamos en el estadio Carranza, informando del minuto, de los goles y del momento en el campo de fútbol. Y a través de la radio oíamos tu tiempo de juego con esa alegría tan grande que tenías en tu voz. Y a través de ti recogíamos información de cómo iban los distintos partidos de fútbol que se estaban jugando en esa jornada, en ese momento en nuestro país. Momentos de vida, de alegría, de unión, de humor, que conjugábamos con llamadas telefónicas, haciendo porritas de quién iba a ganar ese día, esa jornada en el Carranza. Y regalábamos premios a los que al final acertaban. Y siempre Pepe Domingo Castaño de fondo, animando, informando, sin malos rollos, con concordia, con esa alegría desbordante que eran todas tus palabras desde el principio y hasta el final. Ahora que vivimos en una sociedad con tantísimas crispaciones, tanto en la política como en el deporte, como en la sociedad, te recordamos más que nunca, ahora que te acabas de ir tú, con tu buen hacer, dabas vida buena, dabas vida bonita, con tu personalidad, con tu originalidad, con tu forma de disfrutar de la vida a través de tus palabras en todos los programas que hacía. No te conocí en persona, pero te conozco igual que si te hubiera tenido delante. He pasado tanto y tanto tiempo escuchándote desde que era una niña que te he conocido. Formas parte de mí y duele, me duele tu marcha y todo lo que significa. Cómo dignificaste la radio con tan buena energía. Querido referente de mi vida, déjame que te diga que la historia de la radio no se entendería sin ti. Pepe Domingo Castaño, leyenda de la radio, de la radio de verdad, gran amante de la vida. Gracias con mayúscula. Hoy te recuerdo con este merecido y prestigioso premio Emilio Castelar que te concedieron y que estuviste aquí en mi tierra, en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Cádiz. Premio Emilio Castelar a tu eficacia comunicativa que te concedió mi Cádiz de mi alma aquel 2014, hace ya nueve años. Pepe Domingo Castaño, descansa en paz y gracias por tanto, gracias por todo. Hola, ¿cómo vamos? ¿Qué? ¿Te han hecho muchos regalos por tu cumple? ¿Te han puesto muchos juguetes en los redes? Son muchas las ocasiones en que solemos decir algunas de estas afirmaciones y nos hemos detenido a pensar por qué tienen que ser muchos regalos para ser más felices los niños y las niñas. ¿No es mejor que te regalen poco, pero interesante o que te gusten, que muchos, que te apabullen o incluso algunos no te gusten y queden dejados de lado? Creo que el exceso de juguete empeora la calidad del juego. A veces decimos o escuchamos frases como tiene montones de juguetes y siempre juega con los mismos o hay tantos juguetes en casa que al final no sabe ni con qué jugar. Cumpleaños, navidades, reyes, son ocasiones donde habitualmente los niños son bombardeados con regalos por tíos, primos y abuelos, por lo que para evitar conflictos familiares y mensajes contradictorios es mejor que la política que hayamos definido para aplicar en casa les sea comunicada de antemano al resto de la familia para que estemos todos en la misma línea. Y es importante que los juguetes estén ordenados de forma separada según el juego. Así encontrarán fácilmente lo que quieren y podrán apreciar más lo que tienen que si está todo junto y mezclado. Guardar todo junto, mezclado en baúles o cajas no sirve. Del mismo modo en que nosotros no encontraríamos nada si nuestros zapatos se mezclasen con los maquillajes o los útiles de limpieza con las herramientas. Los niños se agobian ante el desorden porque tienen todo delante y al mismo tiempo no ven nada. Seguimos adelante, estamos aquí hablando. Estas tres gaditanas que quieren y aman a su tierra y a su gente. Por una parte, Marga Márquez, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Manoli. Quiñonera de honor, hace ya algunos años, ¿verdad? Bueno, concretamente el año pasado. Ah, buenos años, hace un año. Un año, pero me considero quiñonera desde hace muchísimo, sí. Desde que naciste. Claro. Claro que sí. Bueno, ¿y nuestra águeda cantero? Quiñones. Quiñonera de honor, ¿desde hace cuánto? Pues el mismo año que tú fuiste, mi hijita, era en el 21. ¿En el 21? ¿En el 21, hace dos añitos? Sí, sí, sí. Dos añitos. Qué orgullo, ¿verdad? Total. Sí, porque además que lo que estamos hablando, yo soy águeda cantero, quiñones. Y es un apellido que llevo a muchas ganas. Ah, ¿también te llamas Quiñonera de honor? ¡Olé! ¡Viva el arte! ¿Y eres familia de...? Eh, a ver, eso lo he comentado más de una ocasión. Mi madre hablaba de Fernando como... Hay que ver ese niño, el bohemio, ya podría haber hecho medicina igual que su padre, tú sabes. Hablaba de él con mucha familiaridad, pero nunca hablamos que fuéramos familia. Ella, todo lo que publicaba en el diario, los recortaba, tenía una carpeta, que ya lo había hablado más de una ocasión con Blanca, una carpeta con todos los recortes de los artículos que escribió Fernando. De las niñitas del frío. El niño, el bohemio de la familia, decía ella. El bohemio, como iba a ser médico, si era un bohemio empedernido, no podían ser médicos ni nada. Está clarísimo. Que no fuera bohemio y literatura y poesía y la vida. Y un precursor de la ecología. Él fue imprescindible para que la caleta... Sí, ya lo sabemos. Hay que ir a su estampa con ese palo, con ese bastón, cogiendo los papeles, ¿verdad? Y los niños detrás, los niños detrás. Y los niños imitándolos. Que ha creado escuela. Haciendo escuela. Todavía tú pasas por la caleta y hay gente que va recogiendo papeles y ese legado se ha quedado permanentemente allí. Porque los caleteros lo han hecho suyo. Claro, claro, como debe de ser. Aunque siga habiendo por las rocas, nos lo decía los otros días Ángeles Mariscal de la plataforma Gambacay, que por cierto este sábado hubo una recogida de basura en la caleta. Que siguen tirando las cosas. Que las rocas están llenas de botellas, de latas, de plásticos, de papeles de albalde. Dice que de los pescadores, no lo sé, ¿eh? No lo sé. Porque yo ni caletero no creo. Claro, no creo, no creo. Yo sí ha sido a Manoli, yo sí ha sido a la caleta y observo que esa basura que se queda en la arena es más de los visitantes que los caleteros en sí. Porque yo creo que los caleteros cuidan y miman la caleta. Y como mi ida a la caleta es continua, lo veo. Que nadie me toque a mis caleteros, que nadie me los toque. No. Que nadie nos toque, bueno, pero a esa gente que nos visita, por favor. Crear conciencia también a ellos. Sí, claro. Porque el problema es ese. Sobre todo. Bueno, este año es un año muy especial, queridas mías. Sí. Porque son 25 años los que cumplimos sin él. Efectivamente. Con este gaditán ilustre. Que cumplimos sin él, sin su personalidad arrolladora, sin su amor por Cádiz, por su caleta, y sin su creatividad. Bueno, pero ha dejado su obra. El legado. Y ha dejado eso mismo. Y la asociación Amigos de Fernando Quiñones, que ahí estamos. Bueno, que ya es una década, ¿eh? Diez años. Que se viste pronto. Sí, 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 sí. Qué bueno. ¿Tú eres desde el principio? Al poco. O sea, yo era de las que iban a las presentaciones del libro, iba a todas las cosas. Y Blanca Azores, nuestra presidenta, pues a ver, ¿no? A ver si me hacía socia. Y no, no lo hacía hasta que ya, por supuesto. Porque me daba cuenta que qué tontería, vamos, que ahí estaba y muy bien. Sí. Y ya pues la junta directiva. Bueno, yo vivía afuera, regreso a Cádiz y de la mano de mi hermana, Inma, empiezo a ir allí a la asociación y me pasa igual que a Blanca. Perdón, que ahora queda blanca, tira de mí y al final digo, pero si yo estoy aquí mucho tiempo, tengo que estar aquí. Y es una satisfacción enorme pertenecer a la asociación. Y hay que ver cómo os volcáis, cómo trabajáis en todos los actos. No se os escapa nada, está ahí pendiente de todo, del que entra, del que no entra, de que haya de... Es que sí, es que este verano concreto yo creo que no he faltado ni a una actividad. Porque es que eso es lo que, vamos, lo recalcamos continuamente. Que la asociación funciona, entre otras cosas, porque hay un equipo de colaboradores buenísimo. Buenísimo. Que cada uno aporta lo que buenamente puede en el ámbito que... Sí, 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 sí. Que el motor está claro que es blanca. Es blanca. A quien le mandamos un beso muy fuerte y la echamos mucho de menos. La echamos mucho de menos. Así que esperamos que esté bien, bien, bien. Pero la asociación ha crecido, ha crecido. Y entonces hay que estar un poco más al lado de blanca, que ella, como dice Agueda, es el motor. Totalmente. Pero ese motor necesita también un poquito de respaldo. Sí, que ella lo lleva todo. De estar a su lado. Absolutamente todo. De seguirla y poder hacer un equipo como el que somos, además, muy compenetrados. Porque si no, no funciona. Claro. Si no, no funciona. Lo bueno es que no hay discordia entre nosotros. El verano ha sido... Una barbaridad. Espectacular. Yo no sé cómo habéis perdido con tanto. Una barbaridad de actividades. Pero... Nos habéis cansado y... No, ¿sabes qué pasa? Hay una frase que es fea, pero dice, sanda con gusto no pica y es verdad. Es verdad. No mortifica. Bueno, pero mira, si tú estás trabajando con tantas actividades de un no parar, pero luego tiene la satisfacción de que se llega a público de lo más diverso. De todos los gustos. Y con personas de todas las edades. Entonces, es una satisfacción muy grande. Porque tú puedes llegar a tu casa muy cansada, pero dices, caramba, el resultado es buenísimo. Porque, por ejemplo, el viernes tuvimos jazz por la noche. Un conciertazo, ¿no? Pero es que el sábado por la mañana tuvimos lo de dar el premio al concurso de cuentos infantiles. Entonces, el personal que había el viernes por la noche no tenía nada que ver con el personal que hubo el sábado por la mañana. Y tú te pones a pensar y dices, es que esto es lo lindo de verdad. Se le está dando vida a un espacio que de por sí es una maravilla. ¿Verdad? Porque es que causamos... Es que no hay otro igual, ¿eh? Es que no. No hay otro más gaditano, ¿eh? Mira, ahora en verano han llegado muchísimas familias de fuera. Y todo el mundo dice, pero esto, esto es vuestro. Y decimos, no, esto es del ayuntamiento que no lo tienes cedido. Eso es de Cádiz. Ahí está. Eso es de Cádiz. Está a disposición. Está a disposición de todo el mundo. Claro. Que todo el mundo pueda mostrar lo que realmente hace. Si escribe, si compone música, si canta, todo. Ha habido acontecimientos muy dispersos, muy diferentes este verano. ¿Y cuál estás pensando en este momento? Mira, se ha celebrado el 50 aniversario del hip hop. Y se ha celebrado, ha sido un acto juvenil, muy divertido, donde se ha cantado Gijot y a la vez había una serie de grafiteros muy reconocidos haciendo grafitis allí en las paredes que quedan libres. Y han dejado plasmados y preciosidades. Y fue, nos pareció una cosa muy novedosa para nosotros y muy satisfactoria. Porque además una compenetración muy grande entre los que cantaban y los grafiteros. De verdad, algo para nosotros muy especial. Nuevo y muy especial. Novedoso, especial y, bueno, en concreto, yo se lo decía a todos los que estábamos allí. A ver, yo nunca me podía imaginar que pudiera salir una obra de arte con pintura de spray. En tres horas. Ahí está. En tres horas. Increíble. Y además eso, imagínate. ¿Y qué grafiti han hecho? Sobre qué... Mira, qué malaje que no... Pues mira, hay uno en concreto que está al lado del escenario que es una tortuga. Con un cangrejo. Con un cangrejo. Es una maravilla. Y dice, ¿cómo puede una persona con un spray de colores, varios sprays de colores, hacer esta maravilla? Porque es grande. Un artista total, un chico de Sevilla que está muy cotizado a nivel internacional. Y que se quedó encantado con nuestro espacio y que se ofreció a venir en otra ocasión y a nuestra disposición. Cuando se iba, hay un solo encantadísimo. Chicos más jóvenes. Entonces, esa mezcla que hemos tenido todo el verano de juventud, de personas más, un poquito más maduras, de personas ya más maduras todavía. De todo. Ha habido de todo. Ha habido baile de salsa. Sí. Donde ha sido una exhibición de salsa donde la gente se han animado a bailar y a estar horas bailando. Y, bueno, no podemos olvidar los conciertos de Inma, Márquez, de Fernando Lobo, de Paco Luque. Carmen de la Jara. Carmen de la Jara. Música, pop, rock, cantautores. Ha habido de todo. Rock and la Luz también. Sí, también de todo. Ha sido un amplio abanico a demostrar. Felicidades. Bueno, es todo un referente en la cultura. Sí, perdona, sin olvidar a los pequeños con el relato, con el concurso de relatos de cuentas. Sí, que se entregó el viernes, un sábado, ¿no? Sí, pero fue un éxito total. Y te regaló Cádiz. Como dice Charo Barrio en su crónica, dice, fue un evento con carritos, niños y adultos. Es que fue un evento muy bonito. ¿Y de qué hablaba? ¿El que ganó? Los piratas que se enamoraron de Cádiz. De Cádiz. Es una niña, Valeria. Valeria. Encantadora. Tú te imaginas con siete añitos. Mira, es que el concurso este fue idea de Ricardo Carpintero, nuestro compañero amigo. Que lo llevó con un entusiasmo. Nos lo presentó y decía, venga, vamos a hacer esto. Él lo presentó al club de lectura. Entonces decíamos, Ricardo, el verano, sin saber lo que nos esperaba, venga. Ahora, él lo promocionó por las librerías, consiguió regalos, lotes de libros de las librerías, que tengo aquí apuntado, todos los que participaron también. Sí, Manuel de Falla, Manuel de Falla, La Maga, Carmen Moreno y Plastilina. También participó a la empresa de autobuses turísticos. También dieron tique regalos. Regalos de viaje grande. Claro, eran dos categorías, de siete a diez años y la otra categoría de once a catorce años. Una vez que se recogieron todos los cuentos, que se llevaron a las librerías o al buzón que teníamos allí en la sede del espacio, pues nos reunimos el jurado, que éramos las personas que formamos parte del club de lectura y lo pasamos genial. Y a su vez formamos parte de la biblioteca Nade Consolani. Eso es. Y una satisfacción muy grande, porque hubo unanimidad y hubo tanta dulzura y tanto remontarte a tu niñez, que fue una gozada. Yo soy maestra y para mí fue un punto. Fue un buen incentivo para los niños y niñas que lo esperé todos los años para participar y para que se corra la voz y para inculcarle el amor por escribir, por leer. Que es el primer año, Manoli, pero que esto tenemos la cosa de que todas las librerías que han participado nos dicen que están dispuestos a hacerlo el año que viene. Normal. Y los señores de los autobuses turísticos también. ¿Y cuándo participaron? ¿Cuántos niños y niñas? Pues bastantes niños. Bastantes. Pero mira que tuvimos nueve finalistas. Cinco de siete, la categoría de... no, finalistas. Tres premios de siete a diez años, un premio, porque los demás se quedaron desiertos, para niños hasta catorce años. Ahí está. Y después hubo una serie de finalistas. Cinco finalistas. Porque mira, no podíamos dejarlo fuera, porque planteaba una duda a la hora de puntuar. Por décima, por décima, no, venga, a leerlo otra vez. Entonces, pues fueron... Y los niños estuvieron muy contentos. Acudieron las concejalas de... Acudió Maite González, la segunda teniente alcalde. Y la consejera de Gloria Bazán, la consejera de tu infancia. En infancia, sí. Fueron las dos. Estuvieron encantadas. Maite fue con su niña pequeñita, que disfrutó muchísimo. Y bueno... Fue un otro éxito, ¿eh? Para la Asociación Amigos de Quiñones. Y ahora tenemos aquí... Mañana se entregan... ¿Cuántos años ya? Con los premios de Mojarrita. Pues diez años. Claro, los diez años que tiene la asociación. Los diez años. Sí, diez años. ¿Cuántas personas se han distinguido, eh? Hombre, empezó el primer año, solamente fue Juan José Tellez. Sí. Fue el que llevó la distinción, claro, porque Juan José Tellez fue también bastante importante. Es un impulsor. Es un impulsor muy grande. Junto con Blanca, que... Y fue el año que se dio el premio a él, pero ya después se ha ido creando el Mijitero, la distinción de Mijitero, de Mojarrita de Plata. Y los Quíñones y Quíñones, ¿no? Bueno, pues este año... A ver, cuéntame. Contadme. Este año que es mañana. Ya mañana a las siete de la tarde en el espacio de... Ya saben ustedes, en la Puerta de la Caleta, en el espacio cultural Fernando Quiñones. Este año, vamos a recordarlo nuevamente. Estamos recordando que hace veinticinco años nos dejaba nuestro queridísimo gaditano ilustre. Mire, y este es el premio que se le daba a Juan Manzorro precisamente el año que a mí me nombraron mi... No, que yo presenté el acto. Lo presentaste. El año anterior fue cuando a mí me concedieron el premio. Eso. Pues yo estuve el año de Juan Manzorro. Qué emoción. Yo también estaba. Fue muy emocionante. Y cómo lloraba él desde el asiento mientras que yo estaba hablando. Yo no sé cómo pude seguir hablando. Y cómo... Porque estaba hablando de él y cómo estaba llorando ahí sentado. Y cómo mantuvo esa alegría y esa satisfacción de que se le concediera el premio. Y luego habló... Fue muy emotivo para todos. Su mujer en su nombre. Sí. Fue un momento. Que el discurso lo había escrito él. Escrito él. Sí. Y ella fue la que lo leyó. Es que... También se le concedió a Luisa. Ah, sí. De Casa Puerta. Sí, sí, sí. Fue un año... Bueno, todos los años son bonitos porque son gente que se lo merece. Sí. Claro. Que luchan y que trabajan de verdad. Nosotros nos reunimos... La Junta Directiva. La Junta Directiva nos reunimos, planteamos una serie de nombres, los que se nos van ocurriendo. Vamos barajando. Y vamos barajando y vamos votando. Sí. Y quedan muchísimas personas por nombrar. Ya lo tenemos para el año que viene. Ya tenemos para el año que viene y para el siguiente. Sí, sí, sí. Sí, porque afortunadamente nuestra asociación se está extendiendo. Sí. Tanto en socios como en seguidores y los medios de comunicación que estáis muy pendientes de nosotros. Es que eso te agradece. Todo eso hay que valorarlo y premiarlo. Sois parte de nosotros y nosotros parte de nosotros. Por supuesto. Por supuesto. Claro que sí. El año pasado también, entre otros muchos, se lo concediste a un queridísimo compañero de esta casa, a nuestro compañero Juan Muñoz, que este año será el presentador. Efectivamente, este año será el presentador. Y seguro que lo hace fenomenal con esa voz tan preciosa que tiene. Y ese amor a Cádiz que tiene. Y ese amor tan grande que tiene por su tierra, nuestra tierra, ¿no? Claro que sí. Tantos años en el micrófono. Bueno, ¿a quién se le va a dar este año los premios? Vamos a comenzar uno por uno. La mojarita institucional, Aguas de Cádiz. Aguas de Cádiz. Sí. Aguas de Cádiz lleva colaborando con nosotros bastante desde siempre. Bueno, yo lo presenté también, se le dio a Jesús Olíden. Sí, pero fue a título personal. Y salió, salió, sí, a título personal y salió que dijo unas palabras preciosas. Sí. Yo me emocioné muchísimo porque habló de él, de su historia, de Cádiz, del agua y fue precioso el momento. Ellos colaboran continuamente, no fallan ningún año, ni para la ruta, ni para las mojarritas. Ellos están continuamente. Entonces, es muy merecido el nombramiento. Aguas de Cádiz, como empresa pública. Ahí está. Es mojarrita de plata, pero hay dos personas más. Sí, a ver. Mojarrita de plata tenemos también al empresario Agustín Rubiales. Bueno, promotor de la constructora que siempre está en todos los actos y echando una mano. Siempre que se le solicita y muchas veces ni lo solicitan, sino que él se ofrece. Pero es de agradecer su colaboración porque es importante para nosotros. Claro que sí. Y tenemos otra mojarrita que es Jesús Bienvenido. Hombre. Jesús Bienvenido. Él siempre está colaborando, ese gran músico gaditán. La ruta, siempre está colaborando. Vamos, le llamamos y lo tenemos ahí. Y con qué alegría, con qué simpatía, con cuánto cariño siempre. Es que él es una persona, yo lo considero una persona dulce. Sí, dulce, con esa dulzura que transmite su amor a Cádiz. No solamente cantando, sino con su presencia, con su palabra, con... Sí, sí, siempre. Bueno, pues mojarrita de plata de este año 2023 que se entrega mañana a partir de las 7 de la tarde. Agustín Rubiales, promotor. Aguas de Cádiz, empresa pública. Y el músico, el fabuloso músico, Jesús Bienvenido. ¿Qué más? Pues tenemos también el instintivo de Mijitero 2023 al fotógrafo Pablo Juliá. Bueno, casi nada. Casi nada. Praticioso y reconocido, ¿no? Muy reconocido, amigo de Fernando Quiñones. Fotos que son iconos ya para nosotros en la asociación, que las tenemos allí colgadas, son de él. Muchísimas fotos. Sí. Y no podía ser menos. La que está en el mural, cuando se entra en la playa, de cintura para arriba, desnuda. No, pero hay una que... Que para nosotros es muy especial y es en la caleta y está Mariela, su hija, sentadita en la arena, sin nada, desnudita. Y él observándola y esa foto es de una belleza y está realizada por él. Hay otras más. Sí, pero esa en concreto nos llama mucho la atención. A todos nos despierta, no solo nos despierta ternura, sino la belleza de la foto en sí. Qué bonito. Es un gran fotógrafo. Pues a Pablo Julián, súper merecidísimo. Mis guiteros de este año, 2023. ¿Y quién serán los quiñoneros? Pues los quiñoneros tenemos a Carlos Caburrassi, Eugenio Barriola, José Sacrista. Ahí está. Y las hermanas Natalia y Cristina Bernarde. Que la gente no la conozca son las impulsoras y valientes de poner en marcha el... ¿Cómo se dice? El veedor. La barra del veedor. Ahí está. Exacto. Ahí está. Carlos Caburrassi, a los que no lo conozcan, experto en cervecitas y en gastronomía. No, Carlos Caburrassi es músico. Es músico. Músico. Sí, músico, músico. Entonces otro Carlos. Es músico, él colabora muchísimo en sonido, en colocar los sonidos para todos los eventos. Está muy pendiente, muy integrado. Eugenio Barriola es poeta, que pertenece a muchas tertulias, puerta abierta a la inspiración de Parenpar. Bueno, a todas, ¿no? Y entregado a la biblioteca en cuerpo y alma. Es una parte muy importante. Y ayudando también al jardín, que es otra parte que tenemos ahí, que no la tenemos olvidada. Tenemos a Eugenio. La biblioteca Nadia Consolani sigue adelante y sigue también el jardín, que lo último que le hemos puesto ha sido la valla. Porque hay personas que cuando van a los eventos no se dan cuenta que tenemos ahí un jardín. Y la pisan. Y ponen silla y se sientan allí. Bueno, ha habido dos socios que se han encargado en un principio de limpiarlo. Y de acondicionarlo, que han sido Rafael y Salvador. Y después han seguido con la labor. Han seguido Ricardo, Eugenio. Carpintero. Carpintero. Sí, Ricardo Carpintero y Eugenio Barriola. Y entonces... Y la vallita que sirve. Y la vallita, hombre, por favor, tiene que estar, porque no nos damos cuenta. Empezamos a charlar con la risa, con esto, con lo otro, y empezamos a destrozar lo que no debemos. Y tenemos un espacio tan bonito. Pero precioso. Que hay que cuidarlo. Lo mires por donde lo mires. Y bueno, tenemos que decir que este año se ha designado al autor del cartel del año que viene. A una persona que yo admiro muchísimo, muchísimo, desde tiempo inmemorial. Un artista como la copa de un pino que ha hecho las mejores carrozas de carnaval, de reyes magos. Exornos, magníficos, pinturas maravillosas, esculturas, ¿no? Nuestro querido Guillermo Márquez Puyana. Y encima, una excelentísima persona. Muchas gracias. Muchos de nada. Porque yo... Mi querido hermano. Y yo que voy a decir... Yo que voy a decir... Fue una sorpresa para mí. Yo no estaba ese día que se... Que se... Te pierde lo mejor. Que se le designó. ¿Qué hubiera hecho ella si escucha el nombre? Bueno. Pero evidentemente te agradezco muchísimo las palabras. Tú sabes que la admiración es mutua. Toda la familia hacia ti. Y bueno, sí. Él está encantado. Es un reto, como él dice. Pero un reto que lo va a cometer con toda la ilusión del mundo. Estamos seguras que sí. Y que nos va a emocionar mucho. Me imagino que ya estará liado. Rompiendo con lo que nos gusta. Inventando, creando otro nuevo. Sí. De aquí a que venga la primavera del año que viene. Lo que le queda que pintar y que... Bueno, lo presentará en diciembre. En diciembre. En diciembre se presenta, ¿no? Que es el otro evento porque en nuestra asociación tenemos cuatro eventos que son pilares, diríamos. Para nosotros que se corresponde con las cuatro estaciones del año. Sí. En primavera tenemos la ruta. En verano el bautizo Quiñonero. Ahora ya llega el otoño y prácticamente tenemos la entrega a las mojarritas. Y en diciembre, ya en invierno, tenemos la presentación del cartel. Que por cierto, el bautizo este año ha estado... Yo me lo he perdido este año. ¡Ay, te lo has perdido, Manoli! Ha sido maravillosa. Pero maravilloso con Javier Ruibal, ¿no? Ha sido una maravillosa. El pregón, el pregón fue. Y el pedazo de pregón que cuando a mí me bautizaron no me hicieron ningún pregón. Cuando los bautizaron a los otros. Me bautizaron, me pusieron el nombre de Eliteia. Pero ya está, ya está. Nos bautizamos en un año, Manoli. Yo te bautizo con el nombre de Eliteia. Y después nos metimos en el agua. Nos metimos en el agua. Pero este año ha sido con... Precioso. Un pregón que yo lo tengo a Javier Ruibal. Real maravilloso. Y además con el acento que tiene, el cariño también. Totalmente gaditano. Un pregón gaditano, caletero. Y el acto después del bautizo allí en la caleta. A cada uno le fue diciendo una frasecita. De verdad fue genial. Ahí se ve el del año pasado. Sí, el del año pasado. Que también fue maravilloso. Es que es lo que pretendemos, que cada año sea distinto. Fue maravilloso el del año pasado, divertido. Todos tienen, todos los bautizos tienen algo especial. A mí me bautizó Anabel Rivera. O me bautizó cantando. Me bautizó cantando. A mí Manolta ya fue, que fue muy lindo también, muy cariñoso. Que no vaya a pensar. Pero claro, no hubo pregón. Solamente las palabras de Marra, pero muy bonitas llegaron al corazón. Bueno, pues se nos ha ido el tiempo. ¿Qué se queda en el tintero? Sí, se queda en el tintero, por ejemplo. Rápidamente. Rápidamente. Que para celebrar los 25 años de fallecimiento de Quiñones, tenemos pensado hacer la presentación del libro de las rutas. Voy a correr para que nos dé tiempo. ¿En noviembre? En noviembre no tenemos la fecha exacta. Pero bueno, en la presentación del libro de las rutas, que en ese libro va un resumen de todos los carteles del recorrido. De las 14 rutas que se han realizado. No, las 14 no, sería, perdón, las 12. 12, sí. Porque esta 13 es la que hemos celebrado, 14 es la que viene. Después también confiamos en que las autoridades, las instituciones, pues nos dejen hacer una exposición, nos las promocionen. Seguro que sí. Y después también un recorrido a través de Azulejo por la ciudad con los puntos más emblemáticos de la ruta. Y por último agradecimiento. A todas las instituciones, a todos los socios, a los colaboradores, a los medios de comunicación, a las redes sociales, y bueno, a todos, porque están volcados con nuestra asociación. Hombre, como debe de ser, no puede ser de otra manera. Y nuestras felicitaciones y las gracias, el agradecimiento a vosotras por todo lo que hacéis por la cultura de nuestra tierra y de nuestra gente. Y porque nuestros grandes escritores como Fernando Quiñones siga vivo. Y eso es, gracias a todos y cada una de vosotros. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Gracias, Manuel. Bueno, pues mañana el premio Fernando Quiñones, señoras y señores. Nos quedamos con ganas de más, pero el tiempo se nos ha ido. Nos tenemos que ir. Está el bandolero por ahí pegando trabucazo que quiere entrar. Así que vamos a darle paso a ver qué es lo que nos cuenta hoy. Adelante, José Garrido, hace menos. Pedimos el fin de la guerra de Ucrania y lo hacemos desde el bando de la paz y no desde ninguno que pueda defender su razón, su política o lo que sea. Pedimos el fin de esa guerra que suena muy cerca, con muertes a tiro de piedra en avión, que corta progreso y que nos hace pensar en botones espeluznantes de tragedia apocalíptica. Y pedimos también el cese de las guerras olvidadas del mundo, esas que son sufridas por los pobres de solemnidad sin salir en los titulares y hechas en tierra olvidada en las que mueren más civiles que militares y que se crean desde el occidente supuestamente civilizado para rapiñar recursos, diamantes de sangre, oro de poca vergüenza, petróleo más que negro y poder estratégico untado de privilegios. Los de esas guerras son muertos desconocidos, tan dejados al margen que ni siquiera son contabilizados mientras yacen entre la vegetación de la profunda selva. Esas son guerras en las que la sangre corre barata, la vida no vale ni lo que una bala, y las injusticias y los horrores humanos se multiplican y se elevan a una infinita enésima potencia que crea momentos tan increíblemente malos que ni la más negra de las mentes puede concebir. El hambre, el subdesarrollo, las enfermedades y el desgobierno se suman al caos sanguinario. Que se termine todo eso ya de una vez. La gente de paz lo exigimos. Ya vamos corriendo, ya está el toro ahí empujando, ya se nos va el tiempo de las manos. Este 24 de septiembre, que por si no lo saben es el próximo domingo, volvemos a conmemorar un año más, algo muy importante. La primera derrota de Napoleón en la guerra de la independencia. Ciudadanos de San Fernando se reencarnan, se reencarnan cada uno de ellos en los diputados del cuadro de Casado del Alisal. Son hechos históricos que forman parte de nuestra historia inmensa. Hechos históricos que justifican esta recreación que se iniciaron el 9 de junio de 1808 con la batalla naval de la Real Isla de León, en la cual la artillería e infantería española, desplegada en tierra y a bordo de embarcaciones cañoneras, se enfrentó a la escuadra de navíos del almirante francés Rosillí. De todo eso y de mucho más, nos van a hablar Antonio Benítez Bouza, que es el presidente de la Asociación Histórico Cultural 24 de septiembre. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenido. Muchas gracias. Estamos aquí. Bueno, bueno, qué honor más grande tenerles aquí con nosotros en este día tan importante, un año más recreando y recordando todo lo que ocurrió al sur del sur, en esta pequeña tierra llamada Cádiz, llamada Real Isla de León. También tenemos con nosotros a Juan Luis Moreno Toledo, secretario. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Encantado. Manuel Delgado Vinelli, que es vocal de recreaciones. Bienvenido. Buenas tardes. Igualmente. Qué orgullo, ¿verdad? Representar lo que ocurrió aquí cada año, dando vida por las calles maravillosas de San Fernando, ahí en la Iglesia Mayor, ahí en la calle Real, o en el Teatro de las Cortes, todo lo que ocurrió tal día como el 24 de septiembre, hace ya 214 años. Pues la verdad, la verdad es que sí. Lleva, como tú bien dices, llevamos 12, vamos, se recrean los 214 años y concretamente la asociación nuestra, el día 24 de septiembre, no puede dejar pasar este día sin tener derecho a hacer lo que debe de hacerse siempre, en la recreación histórica que empieza con el juramento en el Ayuntamiento de San Fernando, posteriormente lo recreamos en la Iglesia Mayor y posteriormente por la tarde la asamblea de la primera asamblea constitucional que se hizo en el Real Teatro de las Cortes. O sea, ¿cuándo empieza? ¿El día 24 empiezan todos los actos? ¿A qué hora? El día 24 empieza lo acto, a las 10 de la mañana salimos todos los diputados y todas las señoras con trajes de época desde el local nuestro pasando por las principales calles de San Fernando. ¿El local vuestro dónde está? En el Colegio Manuel Rordán, concretamente en la calle Marconi, número 2. Ahí está el local nuestro. Y vamos directamente a la Plaza de Rey este año porque la Jura de la Bandera se hace concretamente, este año se hace en la Plaza de Rey. Una vez que termine en la Plaza de Rey el izado de la bandera, no la jura, el izado de la bandera, vamos a la Iglesia Mayor donde hacemos el juramento de las Cortes. ¡Qué momento más bonito! Que es lo que recoge ese cuadro tan maravilloso que tenemos aquí también en Cádiz, ¿no? Sí. ¡Qué orgullo para vosotros, ¿no? Cañaillas de pro a ir recordando. Lo que pasa es que vamos cumpliendo edad ya y tenemos que buscar reemplazos. ¿Están ustedes cansados? No, no, no. ¿Se han hecho un chavalillo? Por supuesto que no, pero que nos gustaría desde aquí, si alguien está interesado en apuntarse con nosotros, gente nueva que tenga tiempo como nosotros. Porque la verdad es que, por ejemplo, hoy hemos tenido el montaje de la exposición de la regencia. ¿Y eso es en dónde? En el centro de congreso. En el centro de congreso. Va a estar expuesto desde el día 20 hasta el 24. ¿Y en qué consiste? Consiste en la regencia del reino, que fue nombrada, como sabe, por Felipe, o sea, Fernando VII, estaba preso, y nombró a estos señores para que le dijeran a los diputados que crearan la Constitución. Entonces, estaba formado por el obispo dorense, ¿cómo es? Saavedra. Saavedra. Francisco de Saavedra, Francisco Javier de Castaño, Antonio Descaño, Miguel de la Ardizaba, y el propio presidente o el obispo. ¿Y esto es una exposición que tenemos en el centro de congreso? En el centro de congreso, en la planta baja. ¿A partir de cuándo? Del 20, el 20 se inaugura. Hoy estamos a 18, el miércoles. El miércoles. Pasado mañana. A las 12 y media tenemos la inauguración. ¡Oh, qué bonito, ¿no? Independientemente de ello, también vamos a exponer una serie de... ¿Estamos viendo esta exposición? Sí. Esa es la misma, la que estamos montando hoy. Aparte de lo que te decía Antonio... Que se han hecho los diputados a tamaño natural. Sí, sí, tamaño natural. Sí, tamaño natural. Bueno, esa figura estuvieron muchos años en el Colegio Compañía de María, porque en aquel entonces, en el año 1810, los diputados que venían huyendo de los franceses como es natural, se instalaron en San Fernando, y como no había sitio, pues metieron casas particulares, en colegios, en el patio Cambiazo, en todo. Y en el Colegio Compañía de María estuvo mucho tiempo la regencia expuesta. Después hicieron obra y la tuvieron que poner fuera, total, que nosotros logramos sacarla de donde estaban, restaurarla, que estaban un poquito estropeadas. Y desde entonces la estamos exponiendo en el Centro de Congresos. ¿Y quién ha hecho las esculturas de los diputados? Que vamos a ver en la exposición, Antonio. Bueno, la escultura... Eso data de mucho tiempo. No sabemos ahora mismo... No, no, imaginarte. 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 Imaginarte, ¿no? Que tiene imaginarte. La restauración lo hizo imaginarte, pero lo que es la figura... No, no, las figuras también la hizo imaginarte. Lo que pasa es que, como digo, estaba allí en el colegio y tuvieron que hacer obra y la tuvieron que poner en otro salón. Y nosotros nos ocupamos de hablar con la directora y pudimos restaurarla otra vez y ponerla en marcha. Claro. Y hacer cada año esta impresionante y solemne exposición que a partir del miércoles vamos a poder ver en el Centro de Congreso, en la calle Real de San Fernando. Al mismo tiempo... Eso es la exposición. Sí, y al mismo tiempo en el centro, como el salón es grande, vamos a poner una serie de vestidos de señoras... De la época. De la época, para que la gente pueda ver... Y de diputados, trajes también de diputados. Y una serie de cuadros también. De cómo se vestía en aquella época, y los cuadros de los diputados de la época, ¿no? Todo lo que estamos viendo. Y hay un vídeo explicativo con el nombre de cada personaje, dónde nació, el cargo que tenía, cuándo murió... Y lo que significó en la corte. Y lo que significó para las cortes. Con la idea de que la persona que vaya allí esté escuchando y sepa cada personaje, qué es lo que es la fundamental que tú... En lo que participó. Sí, que vea un cuadro y ya está. Fernando VI. De todos modos, también... Saavedra. ¿Y qué hizo? No, no, allí se lo van a explicar pormenorizadamente. Y que además tenemos el cuadro de Casado de la Bizarra, hecho por nosotros, pero lo tenemos en un cuadro grande, que ponemos la misma entrada del Centro de Congreso. Qué bonito. Te lo he mandado yo, te lo mandé yo. Qué solemne, qué solemne sí. Y entonces, la gente pregunta, claro, nos ven, como nos ven las caras, y dicen, ah, tú eres este, ¿no? Tú eres el... Claro, claro. Y nos preguntan, ¿ustedes qué hicieron? Y cada uno que llega, le explicamos. Claro, porque cada uno de vosotros no es Antonio, ni Juan Luis, ni Manolo. Yo, por ejemplo... Ellos son el diputado que se representa. Por ejemplo... Yo soy el primer secretario de Estado. ¿Qué se llamaba? Evaristo Pérez de Castro. ¿Y qué hizo? Pues, en toma acta de aquella primera jornada institucional que se hizo en el Teatro de las Cortes, las votaciones que se llevó, primero elegimos un presidente, después me eligieron a mí como secretario. En ese momento, la regencia se fue, porque no estaban de acuerdo en algunas cosas, y entonces, Manuel de Luján traía una serie de postulados para incorporarlo en esas cortes que se iban a hacer, era el preámbulo de las cortes. Claro, la mayoría de los curas no estaban de acuerdo. Entonces, se salieron, y luego, cuando ya se firmó todo, se firmó no, se acordó todo por votaciones, mandamos llamar a la regencia nuevamente, y el obispo de Orense no fue. El obispo de Orense. Entonces, Lardizábal... ¿Usted es el obispo de Orense? No fue porque no estaba de acuerdo en firmar. Claro. Y Lardizábal le preguntamos que por qué el obispo de Orense no asistía, y entonces dijo que debido a su salud, ¿cómo estaba? Y a la tarde que era, se tuvo que quedar en su aposento. El presidente nuestro... Un achague, para no decir la verdad. Claro, porque no estaba de acuerdo. Entonces, el presidente nuestro, Ramón Lázaro de Do, dijo que no le valía esa excusa, y que lo expulsaba, o lo quitaba del reino ahora mismo. Ya luego nos enteramos que tuvo que votar, o tuvo que firmar el 9 de octubre, porque si no, no podía seguir como obispo. Entonces, se le echaba la gente encima y dice, bueno, pues no tengo más remedio. Y lo hizo por interés. No estoy de acuerdo, pero no tengo más remedio que firmar. Lo hizo por interés, ¿eh? Y Manuel, ¿ustedes quién es? Yo, Manuel de Luján. Es uno que... Él es. Él que leen. Él hizo una serie de postulados para configurar el preámbulo de la Constitución. Estaban basados en eso, creo que eran montepuntos y todo esto, unos con más aceptación y otros con menos, pero salió adelante. Qué decisiva fue la actuación de cada uno de ustedes, ¿no?, que representaría a esos diputados, ¿no? Cómo cambió la historia, cómo al ciudadano le dio, ¿verdad? Ese fue en el momento que se aprobó, fue cuando por primera vez los españoles empezamos a llamarnos ciudadanos. Ciudadanos. Hasta entonces nos trataban como animales, ¿no? Sí, efectivamente. Como objetos, ¿no? Como... Qué importante. O sentí orgulloso de representar esta parte. Llevamos ya muchos años, nos sentimos un poco cansados por la edad y por el tiempo, pero nos gusta lo que hacemos. Es que esto viene haciéndose desde el año 2010. Sí, claro. Desde el Bicentenario y Guaquín Cádiz. Claro. Independientemente de ello, Manolo te puede explicar también... Que fue por todo lo alto. Sí, sí, sí. Cómo viniste aquel 2010, el Bicentenario, con tantas personalidades como vinieron. Hombre, vino hasta el rey. Tanto más alto, ¿no? Tanto soledad. Una ilusión enorme y tratamos de que esto perdure. Claro. Manolo te puede contar a dónde vamos todos los años, ¿eh? Manuel, cuéntale más. Donde quieren contar con nosotros y estamos nosotros. De una manera u otra, nos buscamos la vida para hacer acto de presencia y nada, vamos a todos los sitios que tenemos. Tenemos una serie de pueblos y de ciudades. Tarifa, por ejemplo, fuimos un año. Hemos estado en Algar, hemos estado en Algodonales. Las cabezas. Las cabezas. Las cabezas, rondas. Representando a aquellos diputados. Talmente lo dejo. Las cabezas de San Juan. Claro, ya, mira, tenemos... Decía que nos iba a sobrar tiempo. Nos falta siempre tiempo, queridos amigos. Faltan cuatro minutos para terminar. La exposición en el centro de Congreso. En el centro de Congreso. El siguiente paso importante que no nos podemos perder nadie, ¿cuál es? El domingo. La fórmula. La fórmula del juramento. No, la fórmula del juramento. ¿En dónde es? En la Iglesia Mayor. En la Iglesia Mayor. En la calle Real, ¿eh? En la calle Real. Que consiste... ¡Qué maravilla! En la fórmula del juramento de... Que representa ese cuadro que tenemos. Correcto. Sí, sí, bueno. Y luego ya por la tarde, como ha dicho, Antonio, pues una vez que ya hemos realizado esto, estamos por allí, por el pueblo, si cabe... Procesión cívica. La procesión cívica. Vamos a ver esas imágenes de la procesión cívica por las calles preciosas de San Fernando, por esa preciosa calle Real, todos perfectamente uniformados, ¿eh? Da gusto de verlo. También la Armada participa, me parece. Sí, sí, sí. Ese día en elizado de bandera participan. Mira qué cosa más bonita el desfile. Bueno, que no se nos quede nada. Este es el momento de recordar. No, bueno, fundamental también que esto que nosotros, siendo ya personas mayores, estamos llevando a efecto, tratamos de que se conozca también por la parte joven de la isla. Entonces hemos hecho un vídeo audiovisual, que en lo cual lo llevamos a los colegios, que se explica claramente qué fue lo que se aprobó y lo que se hizo concretamente el 24 de septiembre de 1810. Para que sepan de dónde viene el bienestar que hoy tenemos. Hemos estado en el colegio de la Compañía de María, que había en torno a 400 chavalitos. Además, estupendo. Hemos estado en diversos colegios. Una participación de los chavales muy involucrados. Y que no lo saben ellos. Eso no se enseña, no lo dan en los cursos. Pues por eso he tenido un papel fundamental. Y nos preguntaban, bueno, ¿y tú en qué papel representaste? ¿Eso cómo fue? ¿Por qué no nos lo dices? No está eso... Y se lo decís con palabras sencillas y amenas y acorde a sus edades. Es que el vídeo... Se hace una recreación un poco más simplificada que la del Teatro de las Cortes, pero recreación al fin y al cabo. Con una serie de diapositivas y demás. Y la participación de los que intervienen en esa recreación. Lo que no se puede perder de ver es el cuadro, el día 24 de septiembre. En el Teatro de las Cortes. En el Teatro de las Cortes. En el Teatro. Eso me lo habéis dicho un montón de veces. Es que eso es impresionante. Este año me lo volveré. Impresionante. Pero me imagino que habrá unas colas... Como sabes, el Teatro de las Cortes no tiene mucho aforo. No, por eso te digo. Y la mayoría de las mujeres que llevamos nosotros cogen prácticamente casi la mitad. Las plateas están la mitad escogidas también para los diputados. Porque se forma un coloquio, hay una disputa... Tal como sucedió. Como sucedió. Yo lo estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo. Sí, es un acto muy bonito porque... Porque vaya a significar la disputa que tenía. Efectivamente. La réplica, la réplica y la contraréplica. Claro, como discutían en aquella época los diputados hasta llegar a un acuerdo, ¿no? Y cuando vamos subiendo, como ya está instalado el marco, nos metemos dentro del marco. Se abren las cortinas. Hay un pintor imaginario que sería Casado de la Liza de entonces. Que dice que el rey le encargó no sé cuánto y con una brocha hace unos trazos, se empieza a abrir la cortina y aparecemos nosotros inmóvil, pero idéntico que vamos a hacer nosotros una fotografía del cuadro original y la vamos a entregar a los que vayan al teatro para que puedan comparar la original con la nuestra. Y luego también tenemos una intervención que es la Coral de San Fernando que hace unos cánticos de aquella época que también le da también una vistosidad. Qué emoción. Pues ha sido un honor recibirles aquí en Cádiz contigo. Ahí estaremos. Vamos a intentar esta, aunque nos tengamos que ir cuatro horas, diez horas antes de la hora para poder estar allí presente y el año que viene poderlo hablar, poder decir qué me pareció. Muchísimas gracias y ojalá vos, ese trabajo tan maravilloso que hacéis de divulgar nuestra cultura, nuestra historia. Mucho sacrificio para la edad que tenemos ya. Personas mayores tratamos de inculcarlo a la gente joven y en eso estamos. Merece la pena. Muchísimas gracias. Ojalá que cojan el legado, la juventud y ustedes también lo disfruten, pero ya desde fuera. Muy bien. Muchas gracias, mucho éxito. Vale. Hasta siempre. Señoras y señores, ese nos fue el tiempo. Qué pena, ¿verdad? Se nos va volando cuando estamos en tan buena compañía. Mañana nos encontramos. Será a la una y media aquí en Cádiz contigo. Hasta mañana.